Música Como piru a cual día va a hacerse de comer Que está a la escuridera, trajinando por el mundo A moringaño profundo, cerejeo a zapato A se vea y topa, me dio a última hora De nuestra casa se llora, la yuva y mi poca Música Luisa de la Mola de Pú De la tercera edad Saí de la falsedad, oí vete ese amor Música Música La vida en este mundo El deseo más profundo, mi anemita se lleve Pero yajoma cañón entre los seres y puntos Hacia los casos profundos, no lleve el beino jamás Música Música Ya yico, beco, uri, como simple pasajero Ya viví de los recuerdos, ya putado, ya me añó Música Hacia mi corazón recordando los traceres Música De las más lindas mujeres Música 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 Música